... 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 ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Mira, mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó. 72 horas antes ... ... ... ... ... ... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ... ... ... ... ¡Es que no era nada verdad! ... ... ... ... ... ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Que comience La batalla Moraleja, no te metas con morritas Ellas también saben machetear ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! ¿Y qué pasó después? ¿Si ganaron o no? ¿No nos dejen así? ¿No seas cabrón? Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Tranquilo, hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad Disculpenme, pues Pero es que ¿Qué manera tan gay de morir? O sea Para, 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 para Un momento, un momento ¿Qué acabo de ver aquí? Pero espérate, espérate Vas a flipar Si lo explicas, me voy a ir, ¿eh? Ah, pues sí, ya váyase Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Ya es suficiente de Blizz Blast y Jim Hamm, reverendo ¡Vaya al grano, maldita sea! Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Bueno, esto se pone interesante Algunos centímetros más tarde No tienen el presentimiento De que algo muy ¡Excitante! ¿Lo va a pasar? Solo espero que seas gay La verdad, porque Ya quedaste como uno De todas formas Qué suerte tienes ¿Lo sabías? ¿Qué? Todo esto es una exageración Bueno, si ustedes quieren mi opinión Ahí les va ¿Qué argumentos al más pende... No digas mamadas, Master Mames, Fede ¿Y qué pasó después? Y viajó en el tiempo ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mirad! 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 Eres una maldita decepción Ah, mucho tiempo más tarde ¿Qué es esto? ¿Cuándo yo Kerrne tu señor Seguí bien? ¿Estás hatilado con la mesa? ¿Aaabi? ¡Mira! 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 ¿ah? ¡baca! ¡¿quūno понятно?! Tu comprendiste lo que acaba de pasar No need a del personaje aún no entendido Es una época tan confusa Si sigues así Voy a romper esa cosa en pedazos Se ve que ese confita Es gay, ¿verdad? Oiga, pero ¿quién le dijo que es gay? Ah, no es Así que, ah, veremos qué sucede Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Papá, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, eh, ok No, 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 gracias Gracias, ¿verdad? Esto se va a poner... ¡Escitante! 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 Y de repente pasa lo que tenía que pasar Disculpen, debo visitar el baño de hombres Oh, el anime se ve que es bien cabula Como que ya me están dando ganas de verlo Hoy mismo me lo voy a empezar Oh, el anime se... Esto se ve como Final Magic Oh, mi miezclamada Amén B rigado Oh, el anime se vende torna Ya estoy en mi Oh, el anime…